Un viejo coche se desvía para perderse en el interior de un bosque. Un bosque con árboles tan altos y tan abrazados que la luz del día apenas puede asomarse entre sus ramas. El hombre que lo conduce ha permanecido en silencio durante todo el recorrido, repasando mentalmente cada uno de los pasos que va a dar a partir de ese momento. Está nervioso, lo ha ensayado muchas veces pero siempre a solas. Los dos niños que van en la parte de atrás se mantienen también callados. Ambos están asustados porque no saben a dónde van ni para qué sirve la llave que llevan colgada del cuello. Tras más de diez minutos circulando, llegan a un pequeño claro donde una cabaña de madera los está esperando. No hay nadie más, solo ellos y la incertidumbre. Salen los tres del coche y es el hombre el que, después de dos intentos, consigue abrir una puerta que parece no querer invitados. Los dos pequeños entran lentamente, intentando acostumbrar sus ojos a una oscuridad que ocupa todo el momento. El hombre camina hasta el fondo de la estancia para coger una vieja silla y una caja de madera. Se coloca frente a ellos. La niña busca la mano de su hermano mayor y la aprieta con fuerza. Tranquila, no pasa nada. Le susurra él al oído. El hombre les explica que van a participar en un pequeño juego, uno que no han probado nunca. El premio lo elegís vosotros, pero no será un premio inmediato. Será un premio para el resto de vuestras vidas. Pensad en lo que más ilusión os haría en este mundo, en lo que os gustaría conseguir cuando seáis mayores. Sea lo que sea, si conseguís acabar el juego, os prometo que haré todo lo posible para que se convierta en realidad. Eso sí, no debéis contarle vuestro deseo a nadie. Ni tú a ella, ni ella a ti. El niño se levanta y le dice algo al oído. La niña se agacha un poco y le susurra su deseo. Pero, protesta el hombre sorprendido. Ese es mi deseo, contesta la niña con una sonrisa que dejó de ser sincera hace tiempo. Silencio. El hombre se levanta. Y tras comprobar disimuladamente que la cámara que hay sobre la puerta está encendida, abandona la cabaña. Se dirige hacia el coche, lo arranca y se aleja. Pero no demasiado. Lo suficiente para que piensen que se ha ido. Lo necesario para poder ver lo que va a ocurrir a continuación sin que ellos lo sepan. Se escucha un grito. El grito de una niña. Un grito que atraviesa la cabaña, el bosque y a sí mismo. Aquello fue el comienzo de todo. En realidad, también fue el final de todo. El grito de un kantón. Claro. ¡Adiós! Gracias por ver el video.